Nos parece muy importante, por eso las convocatorias que lanzamos fueron dos en las que participó una primera y una segunda etapa de este proyecto, una en 2018, son programas de cooperación interinstitucional, y una segunda que fue este año, que era recordando los 100 años de la reforma universitaria de 1918. En ese marco, este proyecto, digamos, quedó como uno de los seleccionados para ser ejecutado, una segunda etapa de este proyecto. Exacto, y nos parece muy importante porque es un proyecto que apunta a dos cosas, una a la construcción del lazo, pensando en redes, en la construcción del lazo social, pero por otro lado también en la construcción de ciudadanía, a partir de pensar en esto de la participación ciudadana. Y por otro lado, es muy importante para nosotros porque permite articular la teoría con la práctica, es decir, todas aquellas nociones, teorizaciones que desde la academia trabajamos, poderlas ver, reflexionar en territorio, en pensarlas situadas. Entonces eso nos parece importante para los equipos de cátedra y también para los estudiantes que puedan tener esa experiencia. El programa este de redes nos ha permitido a nosotros trabajar de una manera diferenciada en la vinculación con los vecinos, con las instituciones intermedias, pero también ha sido un desafío modificar algunas pautas de trabajo en el equipo de trabajo de participación ciudadana para poner en marcha un programa nuevo que tenga un claro impacto en la comunidad. Esto nos ha llevado también de la mano, por supuesto, con el equipo y las prácticas profesionalizantes que nos facilitaron la gente de la UNJU, específicamente la Facultad de Humanidades, nos ha permitido llegar a algunos barrios, a algunos distritos de la ciudad a formar estas mesas, darle cierta institucionalidad y a que los centros vecinales, las instituciones intermedias se sienten en una mesa a dialogar, a debatir, no solamente a demandar o a pensar el problema, sino también a buscar soluciones que estén al alcance de su mano, sin la necesidad de que tengan que ir algún organismo público, si es que pueden hacer una resolución del problema, juntándose, dialogando y buscando entre ellos la solución. O sea que para nosotros ha sido toda una dinámica reinteresante de trabajo que nos ha permitido desde adentro hacia afuera cambiar el modo en que trabajamos cotidianamente. Quiero felicitar al equipo de participación ciudadana que ha sido parte de este desafío. Quiero agradecer a la universidad a través de la Facultad de Humanidades y a la Secretaría de Extensión.